hola bienvenidos a nuestro canal hoy comenzamos la etapa 4 veamos desde melide hasta arzúa y vamos a caminar cuántas millas vamos a caminar 9 millas 13 kilómetros y entramos a desayunar vamos a tomar un cafecito y una tostada común y tomate aquí tenemos el cafecito está bien delicioso las tostadas con tomate y después de esto tenemos y son las 7 y 51 así que allá vamos a acompañarnos allá vamos y como pueden ver ya vamos de camino por entre medio de esta callecita y hay muchas personas ya desde temprano así que seguimos por nuestro camino melide a arzúa y empezamos nuestra primera subida del día siempre siempre y miren cómo está amaneciendo allá de allá venimos seguimos por nuestro camino seguimos caminando desde desde allá abajo hacia acá y este es el cementerio cementerio municipal o castelo este es nuestro camino por aquí vamos ya vieron que subimos verdad ahora nos toca bajar tiene que bajar así que el camino poquito dificultad en el sentido de que hay mucha piedra tiene que estar pendiente mire debes estamos llegando casi abajo desde allá por ahí vienes yo me seguimos estamos aquí metiéndole freno a los pies suavecitos la temperatura ayuda mucho está 53 esto es un tramo en una zona residencial por aquí vamos otra vez adentramos dentro del bosque y el sol el amanecer en pleno apogeo ahí en pleno apogeo suavecitos en pleno apogeo un pequeño El pequeño oasis, son de los colmados, bares, restaurantes que te encuentras en el camino. El pequeño oasis. Y aquí es el pequeño oasis, mira que bonito. Una de las cosas que te encuentras son también artesanos, viajeras. Esa es grupa. Esa es grupa. Una de las cosas bonitas que uno encuentra en el camino, acabamos de conocer a una persona de Dinamarca. Y él se dedica a hacer viajes grupales, le dije que es que nada, nosotros lo preparamos nosotros mismos. Se quedó sorprendido lo bien que lo preparamos. Yo le comento a él, pues que cobran demasiado. Al que quiera viajar de esa forma lo pueda pagar, pero personas que no lo puedan pagar, nosotros queremos dejarles saber que se puede hacer, que se puede planificar, que no sale, si se hace bien no sale tan costoso. Y que se den la oportunidad de viajar y si no saben cómo hacerlo, miren, nos pueden escribir en los comentarios, nos pueden escribir por Instagram y nosotros les ayudamos, la verdad, les podemos ayudar para que viajen. Esto es así. Gracias. 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 Miren qué belleza aquí la vista, y al fondo Los Molinos No le Isto, no le Isto, no le Isto, no le Isto. ¡Qué belleza! acabo de encontrar más blackberry ahora voy a comer ahora ya che que ricas saben esas moras aquí estamos comiendo un guineito y vamos a pasar por debajo de un puente buen camino un mensaje para los jordines un mensaje que tienen ambos lados después que pasamos el puente vamos a pasar otro puentecito ahora miren el agua ahí subiendo esta cuesta y el puente subiendo esta cuesta Ya subiendo la cuesta. Hicimos una parada ahora mismo a tomar un cafecito con un croissant de chocote que compramos ayer. Y Xiomara su postrecito. Ahí estamos. Un cafecito. ¿Está bueno, Xiomara? Y calientito. Ya tomamos el cafecito. Descansamos un ratito. Ahora seguimos nuestro camino. Nos quedan como... Faltan como una hora y media por llegar. O sea que prácticamente según el reloj llegamos a la 1 y 4. Vamos a ver. Seguimos caminando. En cuanto a la siembra. Y la vista al fondo. Parroquia de Castañeda o Pedrido. Por aquí vamos. El clima de hoy está bueno. Pero en comparación con ayer, el día de ayer estaba más frito. Y el sol vino a salir como que después del mediodía. Ahora mismo está como a 65. La temperatura. Al fondo. Si ven al fondo allá, de allá venimos. Caminando. Todo eso. Hasta acá arriba. O sea, se subió acá. Esta cuesta. Y ahora sigamos la subida. Vamos allá. Ahora son cuestas, cuestas, pero ya estamos llegando. Vamos. Seguimos caminando. Y después de la cuesta, nos encontramos con este pueblito aquí. Lo que está pasando es que es que aquí los caminantes hay un río coto de pesca. Y aquí los caminantes se quitan los tenis. Y aquí puedes, pues, poner los pies a refrescar. Miren qué hermosa vista. Venimos caminando desde allá. Desde allá arriba. De momento. Esto es lo más que me gusta. Miren cómo se ve todo. Al final allá. Una belleza. Cuando vienes así por el camino, te encuentras un spot. Para refrescarte. Pero mira lo que dice. Coge fuerza que vienen cuestas. Ahí vamos. Ahí vamos. A coger fuerza ahora. Bajando. Para subir. Una parada en la gasolinera. Para aplicar un poquito. Usar el baño. Ya estamos llegando. Esperen como 25 minutos. Al hospedaje. Estamos bien. Ya estamos ya en Arzúa. Solamente faltan como 10 minutos para llegar hacia nuestro hospedaje. Ver el cielo como 10 minutos para llegar a la gasolinera. Está bien bonito el día. Y hay un monumento. El camino de los peregrinos. Para el sur. Por aquí, por el pueblito. Está bonito también. Y vamos llegando ya a nuestro hospedaje. Ya nos trajeron las mochilas. Vamos a subir a dejar las mochilas. Nos cambiamos. No nos vamos a cambiar nada. Soltamos las mochilas y nos vamos por ahí. A ver si comemos algo ya. Y aquí ya llegamos. Al hospedaje de hoy. Muy bonito, cómodo. Con escritorio para trabajar. Ya salimos del hospedaje. Y ahora vamos de camino a buscar algo de comer. Porque ya nos toca comer. Y vamos también a entrar al supermercado. A ver qué conseguimos para mañana. Para el agua y todo. Miren la vista de aquí en Arsua. Una belleza. Este es uno de los restaurantes que cuando veníamos. Bueno, llamó la atención. Vamos a ver cómo está. Aquí venimos como una paella o algo así. Vamos a ver qué hay. Y nos decidimos por una paellita bien excelente. Esta es la paellita que vamos a ordenar ahora mismo. Bueno, vamos a cenar ahora mismo la paellita. Porque no lo merecemos. ¿Está rica? Y ahí veo que tiene mejillones, pollo. Es mixta. Así que vamos ahora a comer. La paellita a probarla. Está buena, tiene buen sabor. Y así dejamos el plato de la paella. ¿Estaba eso rico, si o me? Muy rico. Estaba bien bueno. Entramos a otro restaurante y vamos a ver qué podemos ordenar. Y esa es la vista. Esa es la vista. Bueno, acabamos de ordenar. Se llama Raxo con patatas. Es lomo de cerdo con papita frita. Nunca la hemos comido, así que nos vamos a probar ahora. Vamos aquí a servirnos, a ver cómo sabe. Y aquí llegó, ¿qué fue lo que llegó, si o me? El Raxo con patatas. Vamos a probar esto, cómo sabe. Vamos a coger el lomo de cerdo. Vamos a probar esto, todo junto. Está rico. Una combinación, ¿verdad? Está rico, bien rico. Un plato tradicional de Galicia. Estaba tan rico que mire cómo fue el plato. Está delicioso, de verdad. Estamos caminando por aquí. Vamos a enseñarles prácticamente lo que hay aquí en el pueblito. Miren, qué curioso. Cómo usan los zapatos. Los utilizan para sembrar las plantas. Qué curioso. Miren esta calle, qué preciosa. En los tiestos. Una florecita. Gracias por habernos acompañado hasta el final del video. Y desde aquí, desde Alzúa. Le damos las gracias por haber acompañado en la etapa 4. Por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo y déjenos en los comentarios si han hecho el camino de Santiago. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!